Vamos a tener un Consejo Distrital de Cultura de grupos étnicos y sectores sociales y etarios que está conformado a su vez por 10 consejos distritales uno de grupos indígenas, uno de grupos, se llama Consejo Distrital de Culturas Negras o Afrodescendientes otro Consejo Distrital de Cultura de Raizano, otro Consejo Distrital de Culturas Romo-Gitanas Consejo Distrital de Cultura de Mujeres, Consejo Distrital de Culturas Rurales y Campesinas Consejo Distrital de Cultura de Grupos de Discapacidad Consejo Distrital de Culturas de Grupos LGBT Consejo Distrital de Cultura de Adulto Mayor y Consejo Distrital de Culturas Jóvenes y vamos a tener un Consejo Distrital de Asuntos Locales en Arte, Cultura y Patrimonio conformado a su vez por los consejos locales, las 20 localidades en Arte, Cultura y Patrimonio y el Consejo Distrital de Casas de la Cultura. Como vemos esto es un sistema bastante complejo, tiene distintas entradas, responde por una parte a grupos sociales, étnicos etarios, también responde a grupos de prácticas artísticas, culturales y del patrimonio muy específicos que van a tener todos como lógicas particulares pero a su vez comunicadas entre sí y que van a confluir todos en los consejos distritales y todos ellos en el Consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio que va a ser la máxima instancia de concertación de políticas culturales con la Secretaría Distrital de Cultura, Artes, Cultura y Artes y Campesinas El Consejo Distrital de Música va a estar conformado de ahora en adelante por 15 integrantes En esta nueva estructura hemos tratado de darle también participación a los diferentes grupos territoriales, sectoriales y de práctica artística en la ciudad Entonces por un lado estamos hablando de la dimensión de la creación Vamos a tener en principio cuatro integrantes que vienen del sector de la creación Entendemos creación a los artistas músicos, directores, músicos, intérpretes, ejecutantes, cantantes, arreglistas, etc. Todas las personas naturales que están activas en la práctica musical en la ciudad Y vamos a tener cuatro representantes Uno por las músicas académicas, uno por las músicas urbanas, uno por las músicas rock, hip hop Y otro, uno por las músicas regionales de Colombia Esta estructura es la que digamos que hemos sostenido en la creencia de música durante varios años de trabajo Ha sido la estructura a través de la cual hemos convocado los diferentes proyectos y procesos Que adelantamos desde las instituciones, antes el Instituto de Orquesta Primera Mónica de Bogotá Y que convocan, pues consideramos, la práctica musical de la ciudad Entonces hay músicas académicas que entendemos La gente que está vinculada con la música de cámara, el canto lírico, la música antigua, la música contemporánea, etc. Tenemos como toda esta práctica, las músicas académicas, la práctica coral, el canto lírico, etc. En músicas urbanas hemos convocado a las personas, a las personas musicales Que están vinculadas con la música de salsa, el bolero y sus afines La música del jazz, las nuevas tendencias, las fusiones y sus afines Las músicas urbanas como la música ranchera, la música indígena latinoamericana Las otras músicas del mundo que se hacen en la ciudad En rock, hip hop, convocamos un grupo de agrupaciones y de práctica artística Que están vinculadas específicamente con estos diferentes géneros, el rock y el hip hop Y con las músicas regionales colombianas estamos hablando de las músicas almina, la música rianera, la música de la costa atlántica En tiendas incluidas en ellas, el valenato, las orquestas tropicales, etc. Y las músicas del pacífico Todas las prácticas musicales, todos los cultores, músicos, artistas, intérpretes, compositores, cantantes Que se sientan representados o que se sientan partícipes de alguno de estos grupos Tienen un espacio para participar, para ser elegidos o para ser electores en alguno de estos sectores de práctica musical Adicionalmente a estos cuatro, se van a elegir dos creadores más Que son quienes obtengan las mayores votaciones en alguno de estos cuatro subsectores de práctica musical Entonces digamos que en total vamos a tener seis integrantes del Consejo Distrital de Música Que son músicos activos y que representan práctica musical Cuatro por cada uno de estos grupos que ya mencioné Y dos adicionales por número de votación Adicionalmente conformará el Consejo un representante de las instituciones de educación superior Que hay en la ciudad Entonces convocamos acá a las instituciones que tienen programas de formación Como pregrados, posgrados, tecnólogos, tecnológicos en música A que presenten su candidatura y uno de ellos, una institución de ellas Hará parte del Consejo Distrital de Música y representará al sector de la educación superior Un representante de la educación Que tiene que ver con instituciones de educación para el trabajo O en la educación informal Pues aquí estamos convocando a personas jurídicas Que ofrecen programas de formación musical En los otros niveles o modalidades que están previstos en la ley Son ellos educación para el trabajo y desarrollo humano O educación informal Otro integrante vendrá al sector de los investigadores O críticos O periodistas O personas que están, digamos, haciendo relatos sobre la música en la ciudad Como está establecido en el Documento de Políticas Culturales 2004-2016 En esta dimensión de investigación Pues se convocan todas las personas naturales que están haciendo relatos, escritos Y están aportando conocimiento sobre la música Otro representante vendrá por organizaciones gremiales o asociaciones profesionales en el área de la música Digamos, aquí estamos invitando a organizaciones, personas jurídicas Que trabajan en pro del beneficio del artista Hay movimientos sindicales en la ciudad, varios de ellos que agrupan músicos Hay asociaciones de flautistas, asociaciones de trombonistas, asociaciones de orquestas tropicales Asociación de música de cámara, etc. Aquí estamos convocando a ese tipo de organizaciones que trabajan en pro del beneficio Y la reivindicación de los derechos de sus asociados Otro representante son los gestores independientes en el área de música Gestores independientes Entendemos a managers, programadores, representantes de agrupaciones artísticas Personas naturales que hacen algún tipo de gestión independiente como persona natural En el sector de bienes y servicios estamos convocando a organizaciones sin ánimo de lucro O a empresas comerciales que ofrecen a la ciudad algún tipo de bien o servicio Y digamos, aquí tenemos un espectro bastante amplio Como empresas comerciales que hacen instrumentos musicales Bien porque los fabrican o porque los comercializan O las empresas que están vinculadas al sector de la producción O organizaciones sin ánimo de lucro vinculadas a también actividades de circulación en la ciudad De promoción de servicios culturales, etc. Hasta aquí, digamos, contamos con 12 integrantes Que van a estar elegidos en este proceso grande de inscripción Convocatoria, candidatos, etc. Y los otros tres son delegados directos Dos representantes de los consejos locales de arte, cultura y patrimonio Por el sector de la música Entonces, en cada una de las 20 localidades Van a ser elegidos representantes de la música Para conformar los consejos De Usaquén, Bosa, Fundibón, Sumapaz, etc. Dos de ellos van a venir como representantes de las localidades Al Consejo Distrital de Música Y quien hace la Secretaría Técnica del Consejo Es el coordinador o gerente de la música De la Orquesta Pilar Mónica de Bogotá Que en este caso soy yo quien hace la Secretaría Técnica Que yo participo en el Consejo Con voz, pero sin voto Entonces, esta es la conformación Del nuevo Consejo Distrital de Música La idea es, pues, invitarlos a ustedes A que participemos activamente en este proceso Es un proceso de vital importancia para la ciudad Y como mencionábamos al comienzo Los consejos son espacios en donde se hace un proceso De concertación de la política pública De los programas que se promueven desde las entidades públicas Para el fomento de la práctica musical en la ciudad Allí discutimos el enfoque de los programas El enfoque de los procesos Vemos los alineamientos generales de la inversión Cómo se invierten los recursos de la entidad pública Música Música